Un curso internacional de Qigong, energía vital, fue abierto en Lima, en la Casa de la Amistad Perú-China, destinado a difundir el arte milenario chino para prolongar y mejorar la calidad de vida y evaluar a los practicantes. Desde el año 2013 nosotros venimos difundiendo los diferentes beneficios del Qigong para toda la comunidad en el Perú. Estos cursos se realizan una vez al año gracias al apoyo de la Asociación China, quienes nos envían siempre destacados maestros. El Qigong combina ejercicios de respiración profunda, concentración mental y movimiento corporal a fin de canalizar, equilibrar e incrementar la energía vital del cuerpo y producir un fortalecimiento integral físico y mental, proporcionando condiciones de calidad de vida para el practicante, pues cumplen funciones preventivas de curación y de conservación de la salud. De acuerdo a las investigaciones, estos estilos de ejercicios contribuyen a contrarrestar enfermedades como insomnio, estrés, gastritis, reumatismo y artritis, trastornos cardiovasculares y respiratorios, entre muchos otros más. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Chincual.